¡Pare de sufrir! Con este eslogan, la hoy omnipresente Iglesia Universal del Reino de Dios se dio a conocer en Latinoamérica y el mundo. Hace unos años hicimos un video sobre esta institución que empezaba exactamente así, ¡Pare de sufrir! Lo siento, es que es pegajoso el eslogan. Te dejaré ese video al final para que seas testigo de la evolución del canal. Aquel video era una santira total y descarada, si bien inspirada en los preceptos de URD. Pero hoy queremos volver a este tema para dar detalles sobre las mayores polémicas en las que se ha visto envuelta esta Iglesia y su líder, el brasileño Edir Macedo. O sea, esto es algo así como uno de esos remakes de Disney, solo que nosotros no la vamos a caer. Prepárate que en este capítulo hay de todo. Explotación económica de personas vulnerables, lavado de dinero, estafas, charlatanería, injerencia en la política y los cuerpos de seguridad. Ah, y vasectomías forzadas. Y es que esta Iglesia neopentecostal tiene todos los ingredientes de una señora secta hecha y derecha. Y lo peor de todo, aceptada y hasta apoyada por distintos gobiernos a nivel regional en Latinoamérica. Pare de sufrir, dicen que es su lema. Vengan a sufrir, les quedaría mejor. Pero para entender bien qué es la Iglesia Universal, tenemos que remontarnos a sus orígenes que se encuentran en el neopentecostalismo, también conocido como Movimiento Carismático y en la Teología de la Prosperidad. Sobre el neopentecostalismo, ¿qué podemos decir? Tú piensa en telepredicadores, muchos telepredicadores. De hecho, así fue como comenzó a ganar fama la Iglesia Universal. Primero con presencia radial, luego en televisión y prensa. ¿Recuerdas esos comerciales interminables de IURD que daban de madrugada y nos causaban risa porque quién caramba estaba viendo eso a esa hora? Era mezclado con el aceite de acá. Este viernes santo, a las 9 y a las 6 de la tarde y principalmente a las 3 de la tarde en la Avenida Corrientes, 4070 Almagro y en todos los cenáculos del Espíritu Santo. Pues aparentemente mucha gente lo estaba viendo, a juzgar por el crecimiento de esta secta. Es más, me atrevo a decir que la estrategia fue bien estudiada, no solo porque a esa hora los espacios televisivos son más económicos, sino porque a esa hora están despiertos mayormente las personas insomnes. Y las personas insomnes son personas que pueden tener problemas económicos, familiares, de ansiedad o depresión. Y las personas con estos problemas son las presas favoritas de IURD. Pero ¿de qué va esto del neopentecostalismo? Se trata de una rama más del protestantismo, derivada del pentecostalismo a secas. Esta rama tiene una fuerte influencia de la teología de la prosperidad, que básicamente plantea que la situación económica e incluso de salud son un reflejo de qué tan contento está Dios con sus fieles. Es una doctrina que lleva el pragmatismo al extremo, porque básicamente ve la Biblia como un contrato. Si sigues el contrato, Diosito te bendecirá con dinero y bienes. Pero no basta con tener fe, sino que para demostrar que se tiene fe en este contrato, los fieles tienen que dar el diezmo y hacerle a Dios muchas, muchas ofrendas de índole económico que, por supuesto, los líderes pondrán a buen resguardo en sus bolsillos. Y luego, cuando ya lo has dado todo, se supone que Dios te devuelve el doble, el triple, el cuádruple. Muchos movimientos que siguen la teología de la prosperidad son conocidos por realizar todo tipo de piruetas para exprimir a sus fieles, que desafortunadamente suelen ser personas muy pobres y vulnerables. La Iglesia Universal, por supuesto, no es la excepción. Y varios de sus escándalos provienen de la explotación sistemática a la que han sometido sus seguidores a lo largo de los años. Pero antes de eso, hablemos de quién es el fundador de la URD. Este hombrecillo de aquí es Edir Macedo. No te dejes engañar por su aspecto entre frágil y bonachón. Este tipo es uno de los hombres más ricos de Brasil, con una fortuna de 1.100 millones de dólares según Forbes, y es la cabeza de la segunda iglesia evangélica de su país, lo cual es mucho decir, ya que el movimiento protestante ha tenido un crecimiento casi exponencial gracias, en parte, a la labor de este señor. Y es que en Brasil, así como en varias partes de Latinoamérica, ha habido un pronunciado derrumbe del catolicismo en favor de cultos evangélicos como el de URD. En 60 años los evangélicos han pasado de ser el 3% al 20% en toda la región. Y en Brasil alcanzan casi el 30%. Pero ¿cómo logró Macedo armar semejante fortuna? Bueno, seguramente ya sacaste tus propias conclusiones, pero si entramos en detalle veremos que este tipo, más que un hombre de Dios, es un auténtico tiburón de los negocios. Básicamente así fue como montó su iglesia. Empezó con muy poco, dando sermones en alguna plaza o parque, y luego a punta de donaciones fue construyendo su imperio. Buscó espacios radiales para continuar difundiendo las virtudes de entregar todo el dinero a la iglesia, eh, a Dios, y así fue creciendo el culto. Primero aparecía en algún espacio radial, luego compraba una radio aquí, un periódico allá, hasta que finalmente pudo adquirir al Canal Récord, uno de los más importantes de Brasil. ¿Sabes cuánto le tomó llegar a ese punto? Apenas 12 años. Desde 1977, cuando daba sermones en la calle, hasta 1989, cuando compró el canal por 45 millones de dólares. Por eso dicen que la fe mueve montañas. Montañas de dinero. Montañas de dinero de los fieles. Como buenos adeptos a la teología de la prosperidad, la Iglesia Universal machaca a sus fieles con que deben dar el diezmo y hacer ofrendas económicas a Dios. Y lo hacen constantemente, al punto que entre sus contenidos en internet y la televisión, tenemos esperpentos como estos. Nosotros realmente amamos a Dios y queremos depender de Él, entonces tenemos que darle lo que es de Él. Y yo entendí que yo estaba robando a Dios, por eso mi vida no progresaba, por eso mi economía estaba estancada. Pero desde que nos empezamos a enseñar a diezmar, Dios me fue componiendo todo, 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 todo. El diezmo para mí es algo tan sagrado y principalmente es la primicia, es dar tu todo en el altar, creer, confianza y tener certeza de que va a volver para ti mucho más de lo que Él ha prometido. Estos clips de la Iglesia Universal pueden encontrarse a lo largo y ancho de todo internet. El guión suele ser siempre el mismo. Una persona que pasaba por un problema económico severo, a veces incluso familiar y de salud, empieza a dar el diezmo en URD y su vida cambia de la noche a la mañana y ahora tiene casa, carro, negocio propio. Vamos, que si Dios no es el genio de la lámpara de Aladí no se parece igual. Y esta es la parte en la que hay que hacerle una concesión a Macedo y su pandilla y que muchas veces los que somos furibundos detractores de estos cultos no entendemos. Estas iglesias realmente ofrecen apoyo a muchas personas. En el caso de URD se ofrecen cursos de formación, apoyo a mujeres víctimas de violencia, apoyo a drogodependientes, ayudas económicas, además de incentivar el emprendimiento entre sus fieles. Porque, bueno, básicamente Edir Macedo cree que ser empleado de alguien es indigno, si no mírenlo a él, el jefazo de su propio negocio, de su iglesia. La realidad es que sí hay mucha gente que probablemente ha visto una mejora en su vida al pasar por URD. Porque por un lado tienen acceso a una red de apoyo gigantesca y sumamente cohesionada. Alguien te ofrece un empleo, alguien que te echa un cable, ya sabes. Y por otro te dan la formación necesaria para ser tu propio jefe. Y luego esa misma gente que va a tu templo se convierte en tus clientes. Recordemos que a estos templos acuden muchísimas personas y dentro de ellos puede formarse una especie de ecosistema que funciona por sí mismo en muchos sentidos. Ahora bien, la parte fea y que por supuesto nos interesa es la de los fieles que acaban arruinados por culpa de las mentiras de URD. Resulta que cada año esta iglesia organiza una gran colecta llamada la Campaña de Israel, en la que le piden a la gente que dé una ofrenda extra para honrar a Dios. Y no, no es el diezmo normal de cada mes. Se supone que la gente tiene que ofrecer algo especial y no ese mugroso 10% de su salario mensual. ¿Y cuánto sería? Pues no se establecen montos, pero los pastores aseguran que mientras más se da, más se recibe. Ah, y luego dejan que la gente haga unas notitas con sus deseos materiales, notitas que supuestamente llevan hasta Israel y queman en una gran hoguera. Se supone que entonces Dios se da por enterado y si diste de verdad a verdad algo importante, tipo, no sé, tu apartamento o tu carro, aquello se te multiplicará en la vida. No hay mucha información en la prensa hispanohablante sobre lo que sucede después de estos ciclos interminables de diezmos y ofrendas. Sin embargo, indagando en la prensa brasileña, pudimos encontrar que la cantidad de demandas que ha recibido la Iglesia Universal por parte de sus exfieles, que quedaron arruinados o muy comprometidos económicamente por estas prácticas, es importante. El año pasado, por ejemplo, en Sao Paulo, una corte ordenó que URD indemnizar a una mujer por un monto cercano a los 40 mil dólares. La señora explicaba que había sido miembro de la secta por 18 años y que siempre la habían hecho sentir culpable por no dar suficientes ofrendas. Finalmente entregó los ahorros de toda su vida. Y bueno, como te imaginarás, no se abrieron las nubes en el cielo, ni se escuchó ningún canto celestial, ni la señora vio multiplicados sus bienes. Simplemente se quedó sin nada. Otra mujer también en Sao Paulo denunció que se endeudó con préstamos bancarios para poder dar a la Iglesia alrededor de 70 mil dólares bajo la promesa de que esto ayudaría a su hijo a dejar las drogas. Además, la señora empezó a tener problemas de salud, dolores de cabeza y problemas de visión, que por supuesto le prometieron también se resolverían entregando el diezmo. Cuando finalmente se hartó y se fue, descubrió que tenía un tumor cerebral. Este es el tipo de peligros a los que están expuestos los fieles más vulnerables en URD. Los pastores además se sabe que los presionan para el pago y las ofrendas, pues a su vez son presionados para recaudar tanto dinero como sea posible. De no conseguir los montos exigidos, tienen que pagar ellos mismos de su bolsillo. Una práctica muy parecida a la de la Iglesia Internacional de Cristo, ICOC por sus siglas en inglés, de la que hablamos hace unas semanas y cuyo video te recomiendo que veas aquí. Antes de seguir, y si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. También me ayudarías mucho con un me gusta, un comentario y si compartes este contenido. No pasará nada extraordinario en tu vida. No te llevarán bendiciones ni serás más rico y si no te haces mecenas, no te miraremos feo ni te diremos que irás al infierno. Simplemente, pues estarás más informado sobre los peligros de charlatanes como los de la Iglesia Universal. Así que ya sabes, suscríbete aquí o aquí. Pero los escándalos de URD no se quedan en lo meramente anecdótico, con un par de fieles inconformes demandando aquí y demandando allá. En Angola la Iglesia Universal fue recientemente expulsada tras haber sido acusada de lavado de dinero. Hasta 120 millones al año habrían desviado los obispos de la Iglesia para ser depositados en Israel. El dinero, por supuesto, provenía de ofrendas de los fieles y como en cualquier culto, debía ser invertido para el mantenimiento de sus instalaciones y para obras sociales. Sin embargo, la plata acababa en cuentas privadas tras una compleja trama para sacar el dinero del país africano. Esta denuncia, por cierto, fue hecha por cientos de pastores angoleños pertenecientes a URD, que estaban hartos de los abusos de la Iglesia, vamos. Al final, estos pastores se separaron de la Iglesia que, bueno, igual, como ya dije, fue expulsada del país y fundaron su propio culto independiente. La codicia de Macedo y su aversión a la pobreza es tal, que cuestiones como el aborto o la anticoncepción, usualmente tabú entre cristianos, llevan un asterisco dentro de URD. Ha sido explicado en varias ocasiones que apoya el aborto, no de forma indiscriminada, pero sólo cuando sirve para mejorar las condiciones materiales de una familia. Es decir, si una familia pobre tiene un embarazo no deseado, una visita a una clínica abortista podría ser la mejor manera de agradar a Dios. ¿What? Retorcido, ¿no? Así que ya lo saben, según esta gente, los pobres no deben tener hijos. La buena parte de todo esto es que URD ofrece anticonceptivos a sus fieles, lo cual, de todos modos, es raro por ser un culto cristiano. Es más raro que echarle hielo a la cerveza. Pero, en fin, el hecho es que reparten anticonceptivos. ¡Bien! Y luego fuerzan a algunos pastores a hacerse vasectomías. Lo de las vasectomías no son casos aislados. Macedo insiste con frecuencia a sus pastores a no tener hijos, pues estos los distraerán de sus obligaciones en la Iglesia. Desde la Iglesia se escuden diciendo que ellos no obligan a nadie a hacer nada, sólo invitan a sus miembros a llevar a cabo una adecuada planificación familiar. Sin embargo, los testimonios de decenas de expastores y los fallos judiciales a su favor dicen otra cosa. A los nuevos pastores se les coerciona esterilizarse si desean ascender dentro de la Iglesia. Horroroso, ¿verdad? Pero no te vayas, que no hemos terminado. Toca hablar de algo espeluznante. La búsqueda del poder político a través de la religión mediante alianzas con gobernantes e incluso con cuerpos de seguridad del Estado. Desde 2005 la URD cuenta con su propio partido político, hoy conocido como el Partido Republicano Brasileño. Actualmente tienen 42 diputados y 5 senadores en el poder legislativo. Esta estrategia de URD de meterse en política no es nueva. De hecho, lo de los cultos protestantes intentando incidir en la política data de la época de la Guerra Fría, cuando Richard Nixon tuvo el propósito de menoscabar el poder de la Iglesia Católica, que coqueteaba entonces con la izquierda para darle poder a protestantes de derecha. Todo esto es muy importante, porque los evangélicos y el propio Edir Macedo no se muerden la lengua a la hora de decir que la religión y la política deben mezclarse, e incluso tienen una agenda para evangelizar desde el poder político. O sea, digamos que el sueño húmedo de esta gente es montar una teocracia. Macedo y su secta se han aliado desde sus inicios con cuanto político ha pasado por Brasil. Lo gracioso es que, si bien se auto perciben como de derechas, no han dudado en apoyar a presidentes de izquierda como Dilma Rousseff y el propio Lula. Y bueno, luego, por supuesto, Bolsonaro. Esta gente simplemente se arrima a caballo ganador. Su estrategia, en todo caso, da frutos. Porque en cada elección brasileña el cortejo al electorado de pare de sufrir se vuelve prioridad en la agenda de los candidatos. Los fieles simplemente votan por quienes les dicen los pastores que voten. Pero lo que realmente resulta inquietante en los últimos tiempos es el intento de adoctrinamiento por parte de URD a policías brasileños. Desde 2018 la iglesia ofrece espacios para la asistencia espiritual a los agentes de seguridad. El programa ha realizado reuniones, desayunos, jornadas de oración, bendiciones y ha formado parte de eventos en los que participaron la policía militar, los bomberos, agentes de policía federal e incluso el ejército. Estos eventos han llegado a darse también en horario de servicio de los uniformados. Todo ello con el beneplácito de las autoridades de varias regiones de Brasil. Y a pesar de que la constitución brasileña, como la de cualquier país que quiera llamarse decente en este mundo, plantea una separación absoluta entre la religión y el Estado. Ya claro, ¿eh? No pasa nada porque un policía pertenezca a la Iglesia Universal. El problema es cuando el cuerpo de seguridad como institución permite que un culto corteje a los agentes en coordinación con las propias instituciones. Grave. Mi conclusión es que Macedo y su gente hablan en serio. Tienen el firme propósito de teocratizar cuanto gobierno encuentran en su camino y para ello saben que necesitan no solo a los políticos, sino también a las fuerzas de seguridad. Evidentemente es demasiado pronto para imaginar el peor de los escenarios, pero de verdad vamos a creer que es imposible. Y ahora sí, te dejamos el video que hicimos hace ya varios años sobre PARES DE SUFRIR. Chau.